Gracias por continuar con nosotros acá en Desorazol y como todos los miércoles ya se encuentra con nosotros la doctora Paula Andrea. Bienvenida doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo estás? ¿Cómo me ha leído? Muy bien, muy bien, muy bien. Contentísima como todos los miércoles trayéndole a nuestros televidentes siempre datos interesantes y el de hoy sí va a estar buenísimo. Exacto, así como usted dice el de hoy está interesante porque ya estamos a semanas de la Semana Santa, ya estamos a semanas también de iniciar el verano, aunque prácticamente el clima ya se siente, pero la semana precisa donde los nicaragüenses se dirigen para ir a la playa, tomar el sorio en una piscina o refrescarse ya está próximo. Y una de las preocupaciones que tenemos como mujeres y caballeros también porque he visto es mantener la figura esbelta, pero hay que preguntar qué es mejor, si la pérdida de peso o la pérdida de medidas. Medidas, ahí está. Hablemos qué es lo importante en esto. Mira Valeria, la motivación principal de haber tocado este tema básicamente es pues obviamente como tú dices mucha gente está preocupada en verse bien y demás, pero siempre nosotros aquí en Saber Vivir tratando de compartir con ustedes consejos para estar siempre más sanos. Y aquí tenemos que recordar varias cosas. ¿Qué me llama mucho la atención? Que por ejemplo muchas veces llega la gente al consultorio y te dice, ay doctora es que yo quiero perder, pero es que yo no, no, no hago mucho ejercicio, pero no pierdo peso. Entonces esa es una queja súper frecuente y básicamente tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es, cuando nosotros nos pesamos, nosotros estamos pesando un conjunto de tejidos. Entonces ahí hay líquido, ahí hay huesos, ahí hay grasa, ahí hay músculos y muchas veces tú te pesas y tienes un peso general y no sabes en dependencia de qué tipo de compartimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que todos debemos de buscar un peso saludable, pero como hablábamos tú y yo detrás de cámaras, ese peso depende de un montón de cosas, depende muchas veces de la caja ósea, de tu estructura, probablemente has incrementado un poco el porcentaje de grasa, pero tenemos que tener en cuenta y ser muy claros en lo que realmente nosotros debemos obtener. Cuando tú haces de pronto mucho ejercicio y ese ejercicio es un ejercicio donde se gana masa muscular, donde se ha tonificado la musculatura de nuestro cuerpo, pues a veces es muy difícil que la pesa muestre que estás disminuyendo peso. Entonces hay que tener en cuenta que para vernos bien y estar saludables, la alimentación sana es súper fundamental y es necesaria que nosotros queramos hacer algunos cambios, pero nunca sacrificamos la parte de la nutrición, porque era lo que te contaba yo, que muchas veces hay personas que en esta época previo al verano se ponen en unos planes de alimentación, en unas dietas matadoras, donde se come mal, estás muy esbelta, te ves muy bien, el bikini te quedó perfecto, pero realmente después haces un efecto yo-yo y haces un rebote porque la alimentación desbalanceada lo que ocasionó fue que tu cuerpo perdiera masa muscular y al perder masa muscular el metabolismo se deteriora y cuando vuelves a comer el cuerpo comienza de vuelta a agarrar todo lo que no le diste y ese es el famoso yo-yo del que tantas personas se quejan. En pocas palabras es, por ejemplo, uno va al gimnasio, mantienes tu alimentación, pero a veces es también parte de la genética, doctora, a veces uno, y me ha pasado a mí, bueno, cuando estaba más jovencita, en el caso mío era que quizás yo pesaba 120 libras, que para mí en ese momento cualquier persona puede decir qué exceso que tenés, pero yo era sumamente delgada. Claro, porque también tenemos que tener en cuenta que el peso está determinado muchas veces por la genética, por la contextura, por la caja ósea que tenemos y de hecho hay como una frase muy particular o muy frecuente aquí en Nicaragua y es que te dicen, no, es que usted es de huesos pesados, o sea, de huesos o de carrocería grande, entonces tenemos que tener en cuenta que el peso es muy relativo, sin embargo, sí tenemos que tener ciertos aspectos para vigilar. Uno, recordemos que cuando tenemos un índice de masa corporal y recordemos que el índice de masa corporal es la relación entre el peso en kilos y la talla al cuadrado, ese índice de masa corporal nos permite establecer si tenemos un índice mayor de 30, tenemos más riesgo, tenemos un rango de obesidad y ahí hay más riesgo de tener enfermedades de tipo cardiovascular. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los contornos corporales porque a veces encuentras personas que son muy atléticas, tienen muy desarrollada su masa muscular, pesan un montón, pero realmente el porcentaje de grasa en el cuerpo no es tan exacto. Entonces, ahorita hay la posibilidad de que cuando yo quiero trazar cuáles deben ser mis objetivos y qué es lo que debe ser ideal, primero tener en cuenta cuáles son los objetivos propios para mi condición según mi genética, cuál es el peso ideal, qué tengo que buscar con la disminución de la cantidad de grasa en mi cuerpo y muchas veces cuando quiero priorizar el disminuir unas libritas, siempre enfocarlo desde el establecimiento de hábitos, tanto de alimentación como de ejercicios saludables para que nuestro cuerpo esté mejor y no que con estas decisiones estemos agrediendo nuestro organismo y que vaya a haber un efecto contraproducente después. Y eso me imagino que los y las que nos están viendo deben ser una de las preguntas que se deben de estar haciendo usualmente en este tiempo porque ya se acerca la semana y es lo que dicen a veces las personas en el gimnasio, lo que no hiciste entre seis meses no lo vas a venir a hacer en un mes y eso influye bastante lo que significa bastante la medida y el peso. Pero recomendaciones para las personas que nos están viendo, igual las recomendaciones básicas, doctora, las que ustedes siempre nos dicen que son las que debemos de seguir y a veces ignoramos. Valeria, con respecto a lo que acabas de mencionar tú, yo pienso que es válido querer comenzar a hacer un cambio, pero la invitación es que ese cambio sea establecido a largo plazo. Si estás súper motivado por las vacaciones del verano, quieres ver bien, perfecto, pero hagámoslo de una manera inteligente, prioricemos la alimentación sana, prioricemos los macronutrientes, consumir proteínas, pollo, carne, pescado, priorizar las carnes blancas siempre, evitar la cantidad de grasa, asar, cocer, hacer al vapor, hornear en vez de freír. Recuerden nuestro plato de cuatro cuadrantes, ese no se les puede olvidar. Llenemos de vegetales y de ensaladas nuestro plato. Busquemos fuentes de energía que sean carbohidratos complejos, como los que hemos platicado la semana pasada. Tuvimos un segmento bien interesante de los carbohidratos que nos ayudaban a disminuir la barriguita, porque cuando tenemos exceso de energía, uno de nuestros almacenes de grasa es el abdomen, entonces busquemos frijoles, lentejas, gallo pinto, busquemos panes integrales, cereales integrales, busquemos aquella tortillita de maíz natural, nisquesado, que tiene un poco más de fibra, consumamos frutas al natural, tomemos agua, evitemos frituras, consumamos quesos de forma moderada y a grandes rasgos son estos cambios que tenemos que establecer de forma permanente. Pero aprovechemos el impulso de querer estar bien para el verano para poder hacer modificaciones en nuestros hábitos y que estos se extiendan a largo plazo. ¿Para qué? Para tener un peso sano, para tener un perímetro abdominal adecuado, para tener unos contornos corporales que nos permitan sentirnos bien, pero también estar claros de que todos estos cambios deben de buscar un bienestar integral. No solamente cómo nos vemos, sino sentirnos bien, invertir tiempo en nuestra persona, en nuestra parte espiritual, en nuestra parte mental, porque de esta manera muchas veces nos vemos súper bien, pero la cosa con el ánimo no está tan bien. Entonces creo que tenemos que buscar cómo estar saludables y sentirnos bien con nosotros mismos, pero de todas aquellas dimensiones que nos definen como ser humano. Y la idea es comenzar cuidando nuestro cuerpo, amándonos mucho, queriéndonos mucho, pero haciendo las cosas bien. Escuchan entonces las recomendaciones de la doctora Paula Andrea. Siempre, siempre usted dice tomar bastante agua, que es uno de las... Y aparte también, cuando uno tiene bastante hambre y usted se bebe su litrito de agua, eso es un buen remedio para no entrar con tanto furor a la comida. Ayuda mucho, así que nuestros televidentes ahorita tienen que trazar muy bien sus metas. Ya saben que tenemos que buscar un peso saludable, adecuado para cada quien, de acuerdo a la genética, pero tener en cuenta que la disminución de volumen, también cuando estamos haciendo ejercicios, que ahorita los ejercicios son tipo CrossFit, donde desarrollas más masa muscular, el músculo pesa y por esa razón muchas veces vamos a notar que la disminución de volumen y de tallas va a ser mayor que la disminución de peso. Pero no nos aflijamos tanto, la pesa nos puede dar una realidad, pero el resultado que nos dice hay que filtrarlo un poco de acuerdo a las características de cada quien y cada quien trazarse sus propias metas y sus propios objetivos, porque cada cuerpo es diferente. Así usted lo ha dicho, cada cuerpo es diferente. Esperamos que hayan puesto muchísima atención en las recomendaciones que nos estaba dando la doctora. Agradecemos que nos haya venido a comer como todos los miércoles. Ya se va acercando la semana y me imagino que ya nos va a ir hablando sobre qué alimentos, qué frutas son las que debemos de consumir más, aunque todas son buenas, pero unas que tienen más cantidad de azúcar. Vienen sorpresas, no se las pierdan. Te imaginaba. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Muchísimas gracias, doctora. No se despeguen porque después de esto tenemos temas de interés acá en su revista de Solación.